Listo, grabando, cuando quieran. Solo tienes que vivir, cuidado, un verano en Nueva York. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas, tus amigos caprichosos, te llevan para las villas, o a la montaña del oso. Luego a la gira de un barco, o a las playas de ocho millos. La fiesta del mamoncillo, o con la bomba en un charco. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. El cuatro, la independencia, el desfile borinqueño. Todo, todito parece un sueño, si lo tratas con prudencia. Fiesta folclórica tienes, allá en el parque central. Si del verano no mueres, es la fiesta del San Juan. ¡Opa! ¡Sacúdete, Rumbero! ¡Sí, señor! Lo que está en el gran tumbo, un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Allá se goza mejor, un verano en Nueva York. Te vas pa' la fiesta del San Juan Un verano en Nueva York Con dos amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar de gozar Un verano en Nueva York Oye, desde Manhattan hasta el Bronx Un verano en Nueva York Con unos cerceros, barceros, rumberos, rumberos, rumberazos Un verano en Nueva York Que siempre te llevan a gozar Un verano Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Vámonos toditos a formar tremendo vacilo Un verano en Nueva York Con mis amigos caprichosos Un verano en Nueva York Sábado hay mancho con su troncón Un verano en Nueva York Con el cantel solar que me voy yo Un verano Cantel solar Si te quiere divertir Un verano en Nueva York Vente conmigo a Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Con mis amigos caprichosos Un verano ¡Ajá! 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 ¡Gracias!